Más cruces para ver, 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 más cruces para ver. Más cruces para ver, 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 Madre que te va a cantar Pase que te va a cantar Por la fuerza te aclaras A la víncula, víncula de la mar Por aquí podés pasar Por aquí un pasajer Y una niña de la vez Y esa niña cual será La de adelante o la de atrás La de adelante, por el pasajer La de atrás te quedará Pase que sí, pase que está Por la fuerza te aclaras En el mundo de tu alma Que si yo quería caramba A casarme con él Que si yo quería caramba A casarme con él A la víncula, a la víncula de la muerte A la víncula, a la víncula de la muerte A la víncula, a la víncula de la muerte A la víncula, a la víncula, a la víncula de la muerte A la víncula, a la víncula de la muerte A la víncula, a la víncula de la muerte A la víncula, a la víncula de la muerte